Torre para el centro, la pide Iniesta, el rechace, para Sext, Sext para Iniesta, no hay fuera de juego, vamos Iniesta, gol! ¡Gol! 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 ¿Cómo está por Gris? ¡Gol! ¡El dios del fútbol! ¡Gol! El dios del fútbol, el dios del gado, para ganar la 3 Iniesta, la que merece, la Inter está por Gris en aquella semifinal. Lo acaba la 3 Iniesta, para ganar la 3 Iniesta, para ganar la 3 Iniesta, para ganar la que merece, el rechace, la fútbol que ha dado en el terreno de juego ha sido para embarcar la... O ha palmao, que es la segunda posibilidad. Atención Holanda que lo va a intentar ahí, Schneider, la pelota que botas. ¡Vamos Iker, la BES, ahí está en el cielo de Johannes Burgos! ¡Vamos campeones!